Uno de los temas que más problemática de pareja causa es el tema de la infidelidad. Muchas personas se preguntan si hay algún tipo de solución para poder continuar la relación de pareja superando algún tipo de infidelidad por parte de su pareja. Ante esta pregunta podemos decir que sí. Sí, lógicamente lo principal es preguntarse si uno quiere a su pareja, si le interesa continuar con la relación y si estas preguntas son contestadas de forma afirmativa, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Muchas relaciones de pareja han funcionado adecuadamente a pesar de haber padecido ciertas crisis en el transcurso de la relación. Entonces no son las crisis las que tengan que incidir en el final de la relación, sino no haberla superado de forma adecuada. Todos sabemos que la vida no es fácil, que no surge sin problemas. Y máximo cuando uno convive con otras personas, con formas de pensar diferentes, donde intervienen diversos elementos como puedan ser otro tipo de vínculos, las relaciones familiares, el nacimiento de los hijos, problemas económicos, etc. Por tanto, como la vida en sí no es fácil, sino que hay que ir aprendiendo a resolver los problemas que se nos plantean, la situación de una infidelidad, ya sea que ha sido confesada por parte de nuestra pareja o bien ha sido descubierta por la investigación de uno de los miembros, puede ser superada si colaboran ambos en un proceso de reflexión, en un proceso analítico, donde el psicoanalista les puede ayudar, digamos, a desentramar la situación, ver los motivos que han llevado a cometer esa infidelidad y si son motivos de traición o bien son elementos que intervienen del deseo de nuestra pareja y que no tienen nada que ver con haber dejado de amarnos, con haber dejado de estar interesada por nosotros. Por tanto, si usted está en esta situación, si se está planteando poner fin a su relación de pareja o desea por todos los medios seguir adelante porque usted ama a ese hombre o a esa mujer, el psicoanálisis le puede ayudar a seguir adelante, a que esta situación de dificultad no se enquiste en su relación y no se vuelva como en un afán de venganza que pasa en muchas relaciones y bajo un proceso de trabajo personal poder superarlo y que la relación crezca con salud, crezca con bienestar para ambos. Muchas gracias y continuamos la clase. Gracias. Gracias. Gracias.